Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Maribel y esta es Compritas con Maribel. Hoy día les traigo un video pequeño sobre mis compras de Natura, campaña número 4 o 5. Me parece que es la 5. A ver, vamos a tratar de abrir esta caja. Es chiquitita, así que vamos a romperla porque ustedes saben. Vuelvo a hacer mis reclamos a la empresa. Sobre estas cajitas bien feas que ahora nos mandan. No son como las cajas que antes tenían. Y creo que la mayoría de chicas que graban videos concuerdan conmigo. Pero bueno, es lo que hay. A ver, vamos a ver qué me ha llegado, qué he pedido. Y casi la mayoría es pedido para mí y una que otra cosita para tener en stock. Esto de acá es un shampoo que me parece que es un premio. Que es un premio por una franja, ¿sí? Es un premio por una franja. Esto de acá son dos delineadores color negro cajal. Que me pidió una vela y uno lo pedí para mí porque me pareció que el precio estaba muy bueno. Este perfume es una art que ha estado de oferta en el catálogo y aproveché porque es un muy buen perfume. Recuerden que así nomás los perfumes no están a un precio bajo. El agua de colonia, el agua de tolete, el agua de tocador quizás, pero no los perfumes. Así que aproveché y lo pedí para tenerlo en stock. Lo pienso vender o colocar a 120, por ejemplo. En catálogo está a 205, me parece. Este es el Luna Aptitude, que es una nueva luna. Es una luna, si se puede decir, que es lanzamiento. Pero que para nosotras, las consultoras ya la podíamos pedir con anticipación para poder ir testeando. O ir probando, que es la palabra que yo más utilizo. Este de acá, yo siempre pido las cosas que son lanzamientos, han ingresado. Este es un Body Splash, un agua de colonia, que es de hierba, limón y menta. Hierba, limón y menta. Es un lanzamiento también, por eso lo solicité. Y solicité también esta colonia Ecos, que es Estoraque. También es un lanzamiento y estuvo un precio cómodo, si se puede decir. Este también es un lanzamiento. Estaba a 30 soles, porque ahora en el catálogo lo he visto a 40. Que son estas esponjas, miren que linda. Y yo pensé que iba a ser una esponja negra, chicas. Es una esponja, a mis ojos, yo la veo marrón. Y es bien suavecita, bien suavecita. Viene así, nada más, sin una bolsita, sin nada. A 30 soles estaba por preso el lanzamiento. Y que más, que más, a ver, poquitas cosas. Esto que es un alcohol en gel, que me vino de regalo por una franja también. Esto de acá es un labial, que me solicitó esta vela, como les comenté. Un labial y un lápiz, o en donde puse los lápiz. Por ahí los he puesto. Esto vino con el perfume. Probadores que siempre nos llegan. Y nada más. Y los catálogos. Este catálogo ya pertenece a la campaña número 7. Y vemos que en campaña número 7 sale un esencial lanzamiento, me parece, ¿no? ¿Qué esencial es este? A ver, no distingo el nombre. Mirras, me parece que es Mirras. Si sería el lanzamiento, sería un nuevo lanzamiento. Sí, esencial Mirra. Lanzamiento, dice. Pero me parece que el Mirra ya hay. Esencial exclusivo, estoy ahí. Este me parece que es una presentación nada más nueva. Porque, si mal no me equivoco, el Mirra ya había. Solo que lo están volviendo a introducir, me parece. Me parece, no estoy tan segura. Porque, como les digo, yo ando juntando todo para tener mi colección. ¿Qué es lo que creo? Ahora vamos a pasar rapidito. Si este es el Mirra, me parece que ya lo tengo. El Luna Attitude que tengo. Uy, mi bebé iba a llorar. Y bueno, estos son todas chicas. A ver, Krishka, Krishka Shoggy, todas estas las tengo. Quiero ver si hay una oferta. La Kai, que es muy bueno. Ecos, maracuyécos, castaña. Van a estar de oferta en la campaña número 7. Miren, a 39 y 90, chicas. Aprovechar los que no tienen, de repente, algún aroma. Bueno. Ya, hija, ya voy, ahí voy. Los lápices, estos de acá, los están vendiendo individuales. Recuerden que antiguamente eran un jueguito. Acá lo veo individual. Ay, ay, las tengo que dejar, chicas, porque mi bebé me necesita. A ver, ¿qué otra oferta? No veo más nada. Interesante. Pero habrá que revisar con detenimiento. Bueno, velas, campaña, estamos ahorita en campaña número 5 o 6. Ay, tío, ya perdí la perspectiva. Me parece que hemos ingresado a la campaña número 5. A ver, un momentito, velas, no quiero. Sí, campaña 5. Estamos en pedido de campaña 5. A ver si les dejo un besote y nos vemos. Un beso. Chica. Chica.